1, 2, 3, 4 No mires la luna Por lo que más quieras, no veas la luna Si te llega esta notificación en tu celular en la noche, no mires la luna Hola, hola, que tal amigo, mi nombre es Orlando Domínguez y bienvenidos a mi canal Bueno mi gente, yo espero que estén bien, que la estén pasando bien y que estén disfrutando de este hermoso día El día de hoy les traigo un video y es que hace poco comenzaron a aparecer en TikTok y en todas las plataformas Videos acerca de que no mires la luna Por lo que obviamente a mi me dio curiosidad y me puse a investigar y encontré La historia que vivió un chico y que la publicó en una aplicación llamada Reddit Sé que esta historia te va a gustar y al mismo tiempo te va a dar escalofríos Pero antes de comenzar vamos a enviar los respectivos saluditos Y las personas seleccionadas para estos saluditos son Marta Mateo, Amanda Pérez, Eitan Rodríguez, Diego Gutiérrez y para mi gran amiga Valentina López Un saludito, gracias por estar aquí y gracias por todo su apoyo Y recuerda que si quieres ser saludado en un próximo video lo primero que tienes que hacer es suscribirte a este canal Luego comentar este video en muchas ocasiones y quizás tú puedas ser la próxima o próximo en ser saludado Sin más nada que decir les invito a que se pongan cómodos, a que busquen algo de tomar, algo de comer Porque ahora sí le damos inicio a este nuevo video Esta historia la voy a contar con las propias palabras de la persona que vivió esto Recibí una notificación en mi celular de alerta Amber que decía no mires la luna Pero todos mis contactos me estaban enviando mensajes diciendo mira la luna, está muy hermosa Todo ocurrió cuando me desperté a las 3 de la mañana con una notificación en mi celular La verdad soy una persona con un sueño muy ligero y me despierto muy fácil No encontraba el teléfono así que encendí la lámpara de mi mesa de noche y me di cuenta que se encontraba tirado en el suelo Y luego vi y era una notificación de alerta Amber que decía no mires la luna, por favor duerme y no mires afuera Esa notificación es parecida a las que envían cuando va a haber un posible terremoto Eso me hacía pensar que a todas las personas de mi ciudad les había llegado ese mensaje Yo estaba muy asustado por esto pero que tendría de malo mirar la luna Sin embargo me confundí más cuando me di cuenta que tenía muchas notificaciones que decían Mira la luna, está muy hermosa Estaba muy preocupado, se me abrieron los ojos y el poco sueño que tenía se me quitó Definitivamente algo estaba pasando Todas mis aplicaciones de redes sociales tenían por lo menos 100 notificaciones Las cuales decían mira la luna, está muy hermosa Al principio creí que debió de haber sido una persona que recibió la notificación de alerta Amber Y quiso asustar a los demás Pero me sorprendió y me parecía muy raro que cuando empecé a revisar los otros mensajes todos decían lo mismo Mira la luna, está muy hermosa Estaba en shot, quería salir afuera por curiosidad para ver qué era lo que estaba pasando Pero aún así estaba asustado Así que no lo hice y pensé que tal vez mi teléfono había sido hackeado o algo así Luego encendí la televisión para ver si algún canal estaba hablando sobre ese tema Pero todos los canales estaban fuera del aire Intenté llamar a mis padres y a mis hermanos sin embargo no tenía respuesta de ello Decidí enviarle mensajes a uno de mis amigos para ver si este se encontraba en la misma situación que yo Sin embargo cuando abrí su chat noté que todas las conversaciones anteriores habían desaparecido Como si alguien las hubiese eliminado el único mensaje que había en la pantalla decía Mira la luna, está muy hermosa Yo me encontraba totalmente desconcertado Le envío un mensaje de todos modos preguntándole Ey, está ocurriendo algo También recibiste esa notificación de alerta Amber Sin embargo no recibí respuesta de mi amigo pero luego de unos minutos Él me respondió el mismo mensaje Mira la luna, está muy hermosa Esto me hacía sentir muy incómodo hasta que pensé que todo esto era un sueño Una pesadilla pero no, todo era real La alerta Amber que recibí decía también que tenía que dormir así que eso fue lo que intenté Y tal vez por la mañana todo seguiría normal Me volví a acostar e intenté dormir pero mi mente seguía pensando en esas notificaciones Simplemente no podía dormir Fue entonces cuando noté algo muy extraño a eso de las 4 y 30 de la mañana Y era que una luz entraba por la ventana la cual cada vez era muy intensa Esta luz proyectaba un brillo espeluznante en mi habitación Y la luz de la luna no puede verse así De hecho la luna jamás podría verse así Y de un momento a otro todo se volvió oscuro y aparentemente todo volvió a la normalidad Con los ojos cerrados para no ver lo que había afuera cerré las cortinas Agarré el teléfono con la intención de silenciarlo Pero en ese momento me llegó un mensaje de otro de mis amigos Esta era la primera notificación que decía algo diferente Oye amigo estás despierto recibí una notificación de alerta Amber Y muchas personas me están enviando el mismo mensaje No sé qué está pasando Y yo le dije sí También te han enviado el mismo mensaje no veas la luna Al instante me contestó sí Yo no he mirado la luna tú lo hiciste Yo le respondí que no la había visto pero que tenía mucha curiosidad de qué era lo que estaba pasando Él me recomendó que no la mirara porque no sabía lo que podía pasar Pero ciertamente tendría que ser algo malo Traté de buscar alguna noticia en internet para ver si encontraba algo Me comuniqué con mi familia pero todo fue en vano No sabía que hacer lo bueno es que solo tenía que esperar un par de horas hasta que amaneciera y todo volviera a la normalidad Sin embargo pasaron dos horas y el sol no salía Tres horas después y todo seguía igual Ya eran las 9 de la mañana pero aún así todo parecía estar de noche Fue entonces cuando comencé a escuchar un zumbido Traté de identificar de dónde venía pero no se me parecía nada O algo que hubiera escuchado antes Era como un zumbido de una máquina y era algo así como un sonido demasiado molesto Me acosté y me puse a pensar qué podría pasar si realmente mirara la luna Será que sería tan brillante que me dejaría ciego Pero aún así quería mirarla y que todo esto terminara Así que dejé mi celular en la cama, caminé hacia la ventana Abrí las persianas, abrí la ventana Asomé la cabeza y miré hacia arriba Y lo que vi no era la luna Porque era una luz muy brillante que tenía ojos Eso fue lo que vi Era como una luz flotante en el cielo que tenía un color amarillo Era brillante, grande pero todos tenían razón Era realmente hermoso Mi teléfono seguía sonando, caminé hacia él con una sonrisa grande Y ojos desenfocados Y al llegar vi que era el mensaje de mi amigo que decía ¿Por qué no respondes? ¿Has mirado la luna? Y yo solo le respondí Mira la luna, está muy hermosa Esta es una gran historia pero nos deja con la curiosidad de saber Qué fue lo que pasó en este pueblo ¿Por qué no podían ver esta luna o qué era esa luz que tenía ojos? Y obviamente yo, Orlando, decidí seguir investigando Para ver qué era lo que estaba pasando Y me encontré con una teoría de un youtuber llamado Jackson Este decía que la luz brillante podría ser una criatura llamada The Robin Moon O en español, la luna errante Él dice que se trata de un ser humanoide casi esquelético de color oscuro Pero lo que caracteriza a esta criatura era una gran bola gigante de luz en su cabeza Dando un aspecto a una luna brillante Además dicen que mide más de 70 metros Y se dice que The Robin Moon tiene la habilidad de entrar a la mente de las personas Por eso, él cree que esta criatura podría ser lo que aquel chico vio en la historia ¿Pero qué creen ustedes que la historia del chico realmente está relacionado con esta criatura? Háganmelo saber aquí en los comentarios Bueno mi gente, yo espero que esta historia les haya gustado Y que ustedes hayan podido entender un poco de por qué la gente está hablando de no miren la luna Si fue así, dale like, suscríbete a este canal Comparte este video con todos tus amigos Demuéstrame que realmente este video te gustó Si tienes alguna idea de otro video que quieres ver aquí en mi canal de YouTube O otra cosa que esté sucediendo y que ustedes digan Bueno, yo necesito saber, vamos a decirle a Orlando para que lo investiguen Háganmelo saber aquí en los comentarios y yo lo estaré investigando Recuerden seguirme en todas mis redes sociales Estoy activo en todo en Facebook, en Instagram, en Quai y en TikTok como Orlando Domínguez Sin más nada que decir, nos vemos en otro video Chao, chao Chao